Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video Hoy les traigo una partida de 30 kills y 0 muertes en Alcatraz de Call of Duty Mobile chicos Esta partida esta muy genial, no puede que sea mi mejor partida en cuanto a jugadas posiblemente Pero créanme que rompí mi récord que era de 26 y justo ayer me hice 27, superé por 1 Pero hoy me hice 30 kills chicos Tal vez me pude haber hecho un poquito más, un par de kills más Pero ya saben, a veces hay que tener suerte o a veces hay que pensar muy bien al momento de las partidas No es una partida comentada eso sí, pero pues disfrútenlo ok, concéntrense en las jugadas Así que si les gustó la partida chicos, dejen su buen like Nuevos Gamers, les pido su amigo Ultra como siempre, hasta la próxima Let's go baby No es un próximo video Ahí Fiu Apoyaliciero, descerorde de noz Use an adrenalin shot now. Next call. Supply drop incoming. Your teammate has been killed. Darko collapse, please. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, baby! SIDREP, CIRCLE COLLAPSE A MINUTE, GET TO SAFETY 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 ¡Vamos, baby! Reloading, cover me. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Let's go, baby. ¡Vamos, baby!